¿Hola? Hola. Falsa alarma. Ah, no me digas. Aliviada, me imagino. Mucho. ¿Y tú te sientes frustrado? Bueno, mi amor, no te voy a negar el hecho de que... me encantaba la idea de que íbamos a ser padres, ¿no? Pero si eso ponía en riesgo tu felicidad, no tiene ningún sentido. Yo a ti te elegí sabiendo cómo pensabas. Ay, amor. Te adoro. Y yo a ti. Bueno, me voy a enlistar. Lucy me llamó para hablar urgente. Seguro para la nueva colección. Perfecto. Chao. Saludos. Gracias. Lucy. Lola. ¿Cómo no avisas que vas a venir? He venido como clienta. Ay, no. Si te lo haces de la casa. Oye, ¿y el desfile qué van a hacer? Hemos tenido un problemita. ¿Qué? No me digas que ya no lo van a hacer. Estamos viendo. Escúchame, ¿la has avisado, Inés? Porque está que trabaja como loca y parece que está embarazada. ¿Embarazada? Sí. No te creo. Qué linda noticia. Justa le cita ahora para conversar con Edith. Quería explicarte en persona los problemas que habíamos tenido. No, y espero que se solucionen pronto. Ay, sí, Inés. En esas estamos. Pero bueno, ahora tenemos que hacer un paréntesis a los planes del desfile. Y no quería que estuvieras trabajando como una loca sin que antes se solucione todo. No, gracias a ti por ser considerada conmigo. Por ser sincera. Ay, imagínate. Y ahora con mayor razón. Tenemos que cuidarte. Ya me contaron. Me parece una linda noticia. ¿Ya te contaron qué? Lola me contó que estás embarazada. Ay, te ha molestado que me cuente. No, bueno, ha sido una falsa alarma. Ay, Inés, qué pena. Pensé que sí, pero bueno, estoy segura que más adelante te lía. Pero, ¿por qué qué pena? Yo nunca quise tener hijos. ¿No? ¿Por qué no? No entiendo. ¿Cómo puede ser que una mujer rechace lo más maravilloso que te puede dar la vida? Lucy, yo respeto mucho tu opinión. Pero yo no creo que una mujer deba tener hijos para sentirse completamente realizada. Sé que hay muchas mujeres que no se sienten plenas porque no son madres. Pero no es mi caso. Yo siempre tuve clara las cosas. Nunca quise tener hijos. Y así soy feliz. Wow. Yo sí me veo rodeada de hijos y feliz de la vida. Porque es tu vocación. Pero muchas mujeres no la tienen. Y hay mujeres que son madres porque se sienten obligadas a hacerlo. Porque le dijeron que era lo más importante en la vida. Pero terminan siendo mujeres amargadas. Y trayendo al mundo a niños infelices. Bueno, yo sí quiero ser mamá de todas maneras. A lo mejor ahorita no es el momento porque estoy enfocada en mi trabajo. Pero más adelante, de hecho. Y cuando seas madre me pondré muy feliz. Eras una súper mamá. Guau, Inés. De verdad que me has desconcertado. Nunca he escuchado a nadie hablar así. Pero te respeto y mucho. Me parece muy valiente tu posición. Gracias, Luz.